¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, aquí se reanuda el combate Unos 15 o 20 segundos Para que Adorno pudiera reponerse De ese golpe bajo Ahí por lo pronto Viene otra vez con todo hacia el frente Adorno Pero lo está deteniendo muy bien Colocándose en su papel Está Abner Márez El referido Cortés tendrá que agilizar Un poco el trámite del combate Ha quedado desconcertado Adorno Después de ese golpe bajo Y ahí Márez se aprovecha Y lo manda a una copilación Izquierda y derecha 5, 6, 7, 8 ¿Está bien? ¿Está bien? Cuenta de protección A cargo de Joe Cortés Y Adler Márez va decidido En busca del nocaut Adorno se defiende con todo Y aquí culminará el segundo round En más deporte tenemos lo que quiere saber El resumen de la semana La jornada sabatina del fútbol mexicano 7215-1804-7215 7215-1804-7215 7215-1804-7215 En la acción del tercer rollo En este combate Abner Márez lleva ya la ventaja En puntuación y psicológica Después de mandar el segundo round A la lona Omar Adorno Y está la rápida combinación De parte de Abner Márez Pero se defiende bien Adorno Buscando pues simplemente Sobrellevar el ritmo de la pelea Mientras puede recorrerse De la caída Que tuvo en el round anterior Ahí está la combinación De parte de Abner Márez Buscando venir con todo Hacia el frente Pero lo está deteniendo Y lo está logrando hacer De buena manera Ahí finalmente Omar Adorno Ahí está Márez Volviendo hacia el frente Metiendo bien las manos No pudiendo llegar más lejos Y mientras tanto Abner Márez Está metido ahí con todo Viene fuertemente a la carga Metiendo ahí las manos Omar Adorno Abner Márez Viene la respuesta Metiendo buena izquierda Y buena derecha Y finalmente Toda la situación Queda detenida ahí Porque el refer Intervinió inmediatamente Metiendo bien los puños Por delante Está Abner Márez No pudiendo llegar Muy lejos Evidentemente Ahí está listo Metiendo bien las manos Por delante Omar Adorno Pares en la combinación Izquierda con derecha No puede llegar muy lejos Pero viene arremetiendo Con todos los puños Ahí metiendo Contra el timpón Omar Adorno Que ya no siente lo duro Si no lo tupido En una pelea Que Abner Márez Comienza a ser suya Desde muy temprana altura Ese manejo De jab de izquierda Que tiene el tapatío Es realmente extraordinario Y con ese jab de izquierda Ha podido mantener Totalmente a raya A este hombre Ahí está otra vez La combinación De Omar Adorno Buscando venir Hacia el frente Pero inmediatamente Abner Márez Vuelve a reaccionar Y vendrá ya la campana Que le ponga el fin A este tercer asalto Del combate Donde Abner Márez Ese esclero Clarísimo Domi na robots Combate Domi Senti ¡Suscríbete al canal!